El Teatro Municipal de San Javier fue el espacio escogido para que parejas de la zona bailaran su mejor pie de cueca. La importancia de esto es que se estaban jugando su cupo para representar a la comuna en el nacional. San Javier se trajo definitivo en el nacional acá, entonces necesitamos tener una pareja que nos represente como comuna. Entonces el gustito ese que estamos jugando de local. En esta oportunidad participaron dos parejas de la zona, quienes fueron apoyados por tres agrupaciones distintas. El objetivo era entregar a la comunidad un buen espectáculo. La primera de ellas pertenece al conjunto Chamanto Verde de San Javier. Un orgullo, representar a la comuna de San Javier es una oportunidad muy linda. Acá en San Javier en sí no, en Rancagua sí bastante el premio, pero vamos a ver qué podemos hacer. La otra dupla corresponde a los integrantes del conjunto Corcolén de Pencaue, quienes aceptaron nuevamente el desafío. Junto con mi hija hemos estado en muchas ocasiones acá, ya llevamos casi 13 años juntos cantando, así que hemos estado en muchas ocasiones acá en esta comuna. Hemos participado muchas veces de campeonatos que se hacen aquí en esta comuna, entonces agradecemos siempre que nos consideren, que todas las autoridades nos puedan hacer partícipes de estas lindas fiestas que son cuequeras y que son importantes para todo nuestro grupo. La pareja correspondiente a Corcolén de Pencaue es la que representará a la comuna en el nacional. Por ahora no hay una fecha definitiva, lo único seguro es que se realizará el primer semestre del próximo año.